¡Gloé! ¿Me dicen que tengo muy bien en los negocios? Sí, me va excelente. Tenemos que hablar. No necesito nada más en esta vida. Ya que tú eres creyente, ¿por qué Dios no acaba con tantas injusticias? Así podríamos creer en él, ¿no crees? Las injusticias las hace el hombre. Deberías dar un espacio a Dios en tu agenda, ¿no crees? ¿A Dios? ¿Y qué él ha hecho por mí? ¿Tanto tiempo? ¿Corriendo mucho? Sí, Laura. Hay que cuidarse. Hay tantos niños muriendo de hambre, tanta maldad, guerras. Al parecer, a Dios le gusta que las personas sufran. ¿De verdad quieres que te responda o tu intención es debate? Hablo con Keila González. Le hablo de la oficina de Luis Pérez. El dinero, el éxito, son lo más importante para ti. ¿Qué te parece? Luis, es hermoso. ¿La familia? Chicas, llegué. Ellos podrán esperar. Todo este tiempo deseando este momento y tú vienes y lo arruinas. ¿Acaso no le doy todo a lo que ustedes necesitan? ¿Todo es trabajo para ti? Ellos entienden que tu arrogancia y tu vanagloria son lo más importante para ti. Te admiro por todo lo que has logrado. Yo consigo lo que quiero. Garantiza tu futuro eterno. Eso es lo más importante en esta vida. ¡Gracias!